Anteriormente en Sean Week 2, Sean fue excomunicado y ahora sufrís una enorme cifra de plata para quien logre matarlo. Es por eso que hoy en Sean Week 3 Parabellum veremos qué es lo que pasa. La película toma su punto de partida con Sean correteando de un lado para otro como si fuese Forrest Gump, porque recordemos que se le está acabando el tiempo antes de que el comunicado por matarlo pase a ser oficial. En eso que andaba corriendo, se llega hasta una biblioteca, en donde saca unos objetos que le servirán más tarde. Y es aquí donde aparece el primer tipo que quiere matarlo para cobrar la recompensa. Pero esto no es problema para Sean, porque lo mata utilizando solamente un libro. Sin embargo quedó bastante herido por esta pelea. Luego de esto, se sube a un taxi y manda a su perrito hasta el hotel continental para que esté a salvo y de ahí se va. Y llega hasta un doctor, que al principio no lo quiere atender porque le queda muy poco tiempo, pero al final lo convence y le hace unos puntos en 5 minutos, aunque en realidad no termina, porque el tiempo se agota. Es entonces que el viejito le dice, che, pégame un tiro porque la orden suprema va a saber que te ayudé. Así que Sean, sin dudarlo, le pega un tiro. Obviamente sin matarlo. Luego Sean se va, y como la recompensa por matarlo ya es oficial, estos tipos van por él. Y justo terminan en un lugar lleno de armas blancas. Y es aquí en donde Sean inicia un duelo a muerte con cuchillos. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Más adelante, vemos como el tipo se escapa, y sigue dando batalla con el granadero a caballo. ¡Huliao! ¡En el campo del honor! ¡Pero viven nuestros corazones! ¡Viva la patria, granaderos! Y es de esta manera que también llega con esta viejita y le dice, vos me debes un favor viejita. Yo te ayudé en el pasado, pero hasta el principio se niega, pero al final le dice que sí. De esta manera John cobra su favor y también es de esta manera en la que John se llega hasta el hotel continental de Marruecos donde habla con Sofía, otra persona a la cual John le hizo un favor en el pasado y ahora viene a cobrárselo, pero la chica primero se niega, pero una vez más al final le dice que sí, lo ayuda y de esta manera llega con este tipo para que le diga en dónde puede encontrar al tipo que está a cargo de la orden suprema y este le dice sí mira anda al desierto y listo, no lo busques porque él te va a buscar y el tipo solamente por revelar esta información pretende quedarse con el perro de Sofía, pero como Sofía le dice que no, éste le pega un tiro y esto es motivo más que suficiente para que se caliente y comience una matanza de gente en compañía de sus perros. Me toca sobrecito, me toca sobrecito, ay todo me da vueltas cuando me toca sobrecito, los nuevos sobrecitos de pedigree le van a encantar por su pedigree, imposible no querarlos. Otro, otro. Mientras tanto aparece la adjudicadora, quien le viene a armar un quilombo a todas aquellas personas que ayudaron a John Wick en el pasado, comenzando por Winston, quien lo dejó ir con una hora de ventaja, es por eso que le da una semana para solucionar el temita de John. Es de esta manera como también va con la viejita que ayudó a John momentos atrás en la película, cortándole las manos. Y también va con Morfeo, a quien también le da unos días para que solucione el temita de John. Pero solución no hay, porque los días pasan y matan a Morfeo con una espada empuñada a manos de este chino, quien escenas atrás fue contratado por la adjudicadora. Mientras tanto, John Wick es encontrado en el desierto por el tipo de la orden y le dice que lo va a dejar vivir si a cambio trabaja para él y solamente para la orden por el resto de su vida. John acepta y para demostrar su fidelidad se corta un dedo y para que oficialmente vuelva a servirle a la orden, debe empezar por matar a su amigo Wingstone. Es así que Jonathan llega hasta Nueva York, dispuesto a matar a su amigo Wingstone, pero este no lo hace y Wingstone tampoco. Es entonces que la adjudicadora se hincha los huevos de esto y manda a deshabilitar el hotel continental y encima de eso, manda gente para que los mate ahí mismo a todos. Pero eso sí, hasta que eso pasa, Wingstone y Jonathan y su botón tienen tiempo de armarse. Y es de esta manera en la que comienza una gran batalla dentro del hotel. John y sus amigos versus la gente de la orden suprema. Bueno, no todos, porque Wingstone y el perro de John se quedan a salvo dentro de una caja fuerte. Al final, John mata a todos, y bueno, casi todos, porque la última pelea la tiene con el chino. Y ya, medio que la adjudicadora, para esta altura, se vuelve a hinchar los huevos de todo esto y le pide a Wingstone hacer un pacto. Y Wingstone obviamente acepta. Y este le da a entender que quiere únicamente que habiliten el hotel nuevamente. Esta lo hace y mata a John en frente de ella. Y fin. No, mentira. ¿Cómo vas a pensar que van a matar a John? John sobrevive a esta caída. John sobrevivió a todos realmente. Y la adjudicadora se da cuenta de esto, pero Wingstone obviamente se hace el boludo. Y al final se nos revela que nuestro amigo John Wick fue llevado por Tiktok Man frente a Morfeo, quien también sobrevivió sorprendentemente. Y la peli termina con Morfeo preguntándole a John si está caliente y John le dice que sí, dejando de esta manera las puertas abiertas para que John Wick 4 se haga presente. Si quieres saber más sobre John Wick, tengo muchos videos en el canal, así que anda y míralos. Y si sos nuevo, suscríbete y compárteme el video. Y recuerda que si lo haces, te puedes ganar un guardaespaldas como John Wick, o un perro como el de John Wick, o lo que hay dentro de esta caja. ¡La caja! ¡La caja! Esto es todo por hoy. Yo soy su amigo Jorge Todd. Nos vemos. Bye.